Por momentos parece de ficción. No es tan raro que alguien maneje borracho un fin de semana largo, un día feriado. Pero después fíjate cómo termina esta historia. No lo pueden meter en el patrullero. Primero van tres policías, después se suman más. Fíjate, hace lo imposible para no subir al patrullero. Hay una chica que está con él, le dice, ¡cálmate! ¡Cálmate, Cristian! Le dice, porque estaba empeorando su situación. Había chocado contra el metrobús, borracho además. Y se resistía a que los efectivos lo suban al patrullero. Cuando más o menos lo tenían dentro del patrullero, se escapó. Lo vuelven a retener, vuelven a forcejear y otra vez a intentar subirlo al patrullero. Una y otra vez, son tres, básicamente los que lo intentan reducir, pero después se tienen que sumar más, porque no pueden. Y mirá cómo terminan subiéndolo entre casi cinco policías, acostado. Porque si no se agarraba de los laterales o de la puerta, no lo podían meter. Una locura, ¿no? Ahora va a tener seguramente una causa por resistencia a la autoridad, además de haber chocado borracho contra el metrobús. Y, bueno, decir que no mató a nadie, borracho, manejando así, porque hubiese terminado todavía peor la situación. ¿Entendés? La cantidad de gente que estuvo en riesgo pasó cerca de este borracho que estaba manejando de esa manera y termina contra el metrobús. Pero vamos a escuchar a la chica que trataba de hacerlo entrar en razón, su novia. Tenemos un boliche acá, dos, tres cuadras, y se le fue el manubrio para el costado y chocamos contra la perra, que ahí está, y va, contra la vereda. Y vino la policía, y en vez de asistirnos y demás, nos empezó a verduguear. ¿Es cierto que les pidieron la documentación? Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, en ese entonces, nosotros le explicamos, mirá, nosotros, yo no, porque la verdad que mío no es el auto. Mi novio le dice, mirá, yo compré el auto hace un mes, hace un par de días fui a, digamos, hacer todo el papeleo, me dice, y me saltó que tenía una deuda. Era el tema de seguro, más que nada. Le dice, mirá, yo tengo este tal y tal papel, y ahí la policía no empezó a decir, ah, pero vos sos un gil, cómo vas a chocar contra la vedreda, le dice. Y ese fue el problema, el que desató el problema fue eso. Entonces ahí fue el... Lo detienen, ahí lo detienen, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasó? ¿Él se resistía? Sí. ¿Tomaron alcohol también? Sí, estábamos en un boliche. O sea, de última venís y decísle, che, flaco, estás mal, no tenés esto, pero nunca le podés decir gil. Porque sabés que una persona que no está, digamos, bien, no va a reaccionar. Nadie, yo creo que nadie, ni una persona consciente se va a dejar de decir gil en la cara.